En una nueva edición de Salud y Bienestar, te informaremos sobre la actualidad en esta materia. El médico estadounidense Craig Spencer, quien se había contagiado de ébola en Guinea, fue dado de alta esta semana por lo que ya no queda ninguna persona en Estados Unidos bajo tratamiento por esa enfermedad. Spencer, de 33 años, fue ingresado el 23 de octubre al presentar síntomas de ébola. Informó que ya ha recuperado su salud y que ya no está infectado. Asimismo, solicitó apoyo a los 3.500 profesionales que están trabajando en África Occidental para luchar contra una epidemia que ha causado ya unos 5.000 muertos. En los últimos años, la obesidad infantil se ha convertido en una epidemia global y quizás peor es que no tiene un tratamiento sencillo. La epidemia es especialmente grave en algunos países como México, España y Estados Unidos. Sin embargo, en Dinamarca, un nuevo programa que ayuda a los niños a perder los kilos de más parece estar dando buenos resultados. El proyecto consiste en hacer una serie de cambios en el estilo de vida de los niños y sus familias. El plan que se desarrolla en la ciudad de Holbeck ya ha tratado a 1.900 pacientes, de los cuales 90% logró llegar a su peso ideal al ajustar una serie de 20 elementos en su estilo de vida. Siempre que se habla de la cafeína, se escucha sobre sus propiedades estimulantes y de las precauciones que se deben tener al consumirla. Sin embargo, esta sustancia también es una buena aliada en el ámbito de la belleza. Según varios estudios, la cafeína tiene la capacidad de interactuar con los folículos, ayudando a que el pelo crezca más rápido. La cafeína es un fuerte lipolítico. Esto significa que estimula la eliminación de las grasas localizadas y, en consecuencia, mejora ese aspecto de la celulitis, la cual es una alteración de la célula grasa. También es un excelente producto natural para exfoliar y eliminar las células muertas de la piel. Otra de las propiedades es su capacidad para estimular la circulación sanguínea y es por esto que funciona muy bien para descongestionar, bajar la hinchazón y reducir las ojeras. Por último, la cafeína es una importante fuente de antioxidantes, los que protegen al organismo del daño que causan los radicales libres. Esto ha sido todo por hoy. Soy María José Vargas y nos volveremos a encontrar en una nueva edición de nuestra sección Salud y Bienestar.